Buenas tardes Paco, información en vivo desde el distrito de San Luis, nos encontramos en la planta de revisiones técnicas del Perú y se ha anunciado una nueva prórroga para los certificados de vehicular. La licencia vehicular, coméntenos por favor, nos encontramos con un representante, coméntenos acerca de esta nueva prórroga, qué es lo que implica, cuántos vehículos van a continuar transitando sin la revisión técnica. Buenas tardes, solo para indicar que con esta decisión del Ministerio de Transportes aproximadamente entre Lima y Callao van a circular vehículos sin revisión técnica diario, 4 mil vehículos, solo Lima y Callao. Si estamos hablando en un mes, más o menos de lunes a viernes, 80 mil vehículos sin revisión técnica que va a poder obviamente, que son un peligro para la seguridad vial porque no sabemos cuál es la condición que poseen estas unidades. Entonces, efectivamente, tú con una prórroga no puedes corregir frenos, dirección o luces. Eso es una realidad, es un despropósito y es una absoluta contradicción, sobre todo cuando en las vías todos los vehículos particulares, públicos y todos están circulando, circulando sin revisión técnica. Señor Mantecinos, usted nos detallaba que esta no es una alternativa, es un riesgo para las personas que además están manejando. ¿La norma aplica para vehículos particulares, para vehículos de transporte público, de mercancías, para todo? En realidad, para todo vehículo que circula debe tener una revisión técnica vehicular. Entonces, como tú verás, en las vías están transporte particular, carga, mercancía. O sea, como tú puedes observar, efectivamente, no entendemos las razones por las cuales no podemos trabajar. Primero, porque nuestros protocolos, aprobados por el Ministerio, tienen un cero contacto con el usuario. Justo, acabamos de verlo en imágenes, hay todo un protocolo, se extiende una bandeja, ¿no hay contacto directo con el usuario, señor? Sí, por supuesto, el tema de la preocupación desde el punto de vista del contagio no existe. Y lo otro que sí nos preocupa y nos alarma es que el Ministerio haya dispuesto la prórroga de una exigencia que es obligatoria. No puede ser opcional, tú no puedes pretender con una norma corregir frenos, corregir dirección. Es una locura. Los accidentes de tránsito en el 2019, en el Trinidad de Callao, han muerto 1.500 personas por accidente de tránsito. Hay 30.000 accidentados por accidente de tránsito en el 2019. Entonces, son casi cuatro muertos diarios. Cuatro muertos por tema de accidentes de tránsito. Eso es una locura. Tenemos que pelear con la pandemia del COVID. Tenemos que pelear contra la pandemia de la inseguridad del accidente de tránsito. Y ahora tenemos que pelear contra la pandemia del desempleo. Eso en realidad es un despropósito. No comprendemos cuál fue la razón. Yo creo que el ministro tiene que reflexionar sobre el particular. Y el ministro tiene que entender que tiene que hacer frente a una situación bien complicada. Y no puede contribuir con el tema de la inseguridad vial. 1.500 muertos, 2019 es una locura. Muchas gracias. Eso es lo que podemos reportar entonces. Alarmante la cifra. 4.000 vehículos diarios sin revisión técnica van a seguir transitando. Gracias.